Y se está desarrollando la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2017 en la disciplina atletismo. Escolar, abierta, libre, no federados, un poquito de todo. ¿Hasta qué hora van a estar realizando estas pruebas? Alrededor de las 2 de la tarde, medianamente, por ahí estaremos finalizando. Empezamos un poquito más tarde debido al clima, debido a que había que acreditar los chicos y ratificar pruebas. Entonces, por ahí alrededor de las 2 de la tarde estamos terminando. ¿Cuántos chicos han participado en esta mañana? Es un interesante torneo para los que es bonaerenses, comparado con ediciones anteriores. Estamos alrededor de los 120, 130 chicos, inclusive hay 20, 30 chicos con capacidades diferentes, intelectuales, disminuidos visuales, PC, motores. Y bueno, hacía años que no juntábamos esta cantidad de chicos. Es muy importante la inscripción que realizó la gente de 30 de agosto. Las escuelas agropecuarias, las distintas escuelas y la escuela de atletismo municipal que dirige Vero Martín, han inscrito una gran cantidad de atletas. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de estas pruebas? En el mes de agosto, primeros días del mes de agosto, se hace la etapa final, que la etapa regional entre en Quelauquen, con la presencia de los 8 municipios que comprenden la región 10. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de estas pruebas? ¡Gracias!